El 10 de febrero de este año 2020, el presidente de la República, a través del Consejo de Secretarios de Estado, declaró estado de emergencia sanitaria con el objetivo de prevenir y controlar y garantizar la atención a las personas afectadas por el dengue y, en su momento, la probable ocurrencia de la infección del COVID-19. Esto se hizo mediante decreto ejecutivo 05-2020. El 13 de marzo de este año, el presidente de la República reafirmó su compromiso con el pueblo hondureño e instruyó a ampliar el abanico de instituciones que debieron destinar presupuesto para combatir al COVID-19. Se incorporó al Instituto Hondureño del Seguro Social que, para tales efectos, el manejo de los recursos debería hacerse de manera transparente y con veeduría social. Se giró instrucción a todas las instituciones del gobierno para facilitar los procedimientos administrativos para la importación de insumos, medicamentos, equipos médicos, etcétera. Todo lo necesario para hacer frente al estado de emergencia. Ante la probabilidad de una crisis provocada por la propagación del COVID-19, de manera muy acertada y considerando que las implicaciones del virus, además de ser sanitarias, también afectarían la actividad económica en diferentes sectores estratégicos del país. El presidente Hernández envió un paquete de medidas al Congreso Nacional, los cuales se encuentran contenidos en la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus COVID-19. Se autorizó de manera especial también a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, al Instituto de la Propiedad, a Banprovia y demás instituciones públicas, a la contratación de licencias y plataformas electrónicas con la finalidad de hacer eficiente el gasto público y garantizar una mejor provisión de los servicios, plataformas que deben garantizar la transparencia, rendición de cuentas y divulgación permanente del gasto público. El 3 de abril del 2020, el presidente de la República remitió un segundo paquete de medidas económicas al Congreso Nacional, que se denominó Ley de Auxilio al Sector Productivo y los Trabajadores Ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el COVID-19. Se autorizó a la Secretaría de Finanzas a la contratación y reorientación de financiamiento destinado para hacer frente a los retos y efectos derivados de la pandemia, hasta por un monto de 2.500 millones de dólares. En esto queremos enfatizar que no se ha completado la contratación de esa autorización que ha hecho el Congreso. La Secretaría de Finanzas está preparando un informe que dará a la nación a través de estos medios. El presidente de la República ha reiterado su compromiso sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos. Fue categórico y aclaró siempre ante el pueblo hondureño que tanto en sus mecanismos especiales de contratación como en la adquisición de bienes y servicios por parte de las instituciones autorizadas se debería actuar con el acompañamiento de los veedores sociales para garantizar la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, el primer artículo de la ley que enviamos al Congreso Nacional instruyó a las instituciones a contar con la abeduría de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura COST, el Foro Nacional de Convergencia FONAC y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El barco procedente de Turquía zarpó el 6 de julio y toda su trayectoria se pudo monitorear en línea hasta que entró a la bahía de Puerto Cortés el día de ayer, jueves 9 de julio, tal y como estaba previsto por el proveedor. La embarcación contiene 78 contenedores de 40 pies cada uno. Con relación a los cinco hospitales restantes, ante los atrasos, la falta de precisión de información, esperamos que los dos hospitales se completen para servicio del pueblo hondureño. INVESH y la Procuraduría General de la República, a petición del Poder Ejecutivo, estarán revisando lo que ocurre con los cinco hospitales restantes, esperando que sean una realidad como los dos hospitales que ya vinieron. Pero si se identifica que habrán problemas o más retrasos intolerables, el Estado procederá mediante los mecanismos legales a recuperar los dineros siempre para seguir atendiendo al pueblo hondureño. El pueblo hondureño debe tener seguridad que seguiremos trabajando en medio de esta crisis mundial para que tenga los recursos médicos y hospitalarios necesarios de acuerdo a las capacidades que tiene nuestro país. El pasado 13 de abril, el presidente Hernández fue reiterativo al declarar Nuestro gobierno está enfocado en salvar vidas, tratando de actuar con más rapidez que otros países para adquirir los escasos equipos médicos disponibles en el mundo para enfrentar el COVID-19. El tema de rendición de cuentas y transparencia es obligatorio y prioridad. Asimismo, el presidente Hernández, desde un inicio de esta complicada situación, invitó al Foro Nacional de Convergencias, al FONAC, a Transparencia Internacional, a FOPRIDE, a las iglesias y además entes no gubernamentales para ser veedores de todas las compras y adquisiciones que se han realizado para atender a la población hondureña. Todos los hondureños tenemos derecho a saber en qué se están invirtiendo nuestros recursos. Es por eso que cada una de las instituciones que ejecutan presupuesto tienen el mandato legal de publicar toda la información en el portal único de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Adicionalmente, con el objetivo de promover una participación ciudadana que contribuya a una cultura de transparencia, como gobierno de la República hemos impulsado un portal de transparencia. Este portal de transparencia se ha convertido en una plataforma para que la población tenga acceso a contenidos claros, sencillos y prácticos que explican cómo se está invirtiendo cada uno de los dineros que han sido destinados para atender esta emergencia. Invitamos a todos nuestros compatriotas que visiten esta página www.transparencia.covid19.org para poder seguir impulsando esta cultura de transparencia y que cada uno de nuestros compatriotas se convierta en un veedor social. En relación a los dos hospitales móviles que arribaron a nuestro país, el presidente Hernández ha girado instrucciones precisas a todos los secretarios de Estado responsables para poner en funcionamiento estos hospitales, incluyendo no solo el proceso de instalación de sus estructuras físicas, sino también de la contratación del personal y la dotación de insumos médicos. Les ha girado instrucciones de actuar con la mayor diligencia, transparencia y permanente rendición de cuentas al pueblo hondureño, así como mantener una apertura constante con los medios de comunicación. En ese sentido, como Secretaría de Comunicaciones y Estrategia, se le han girado instrucciones a InvestH de publicar al menos un comunicado al día que actualice a la población hondureña sobre todo el proceso desde el retiro de la aduana de los hospitales móviles, así como todos los avances en sus instalaciones. Es importante mencionar que en las instalaciones de la operadora portuera centroamericana contamos con la presencia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, así como el Consejo Nacional de Corrupción y también el Ministerio Público, así también con la presencia de InvestH y con también el Tribunal Superior de Cuentas. Esto para el acompañamiento de todo el proceso de la revisión y verificar el contenido de cada uno de los embarques. Mediante el avance del proceso aduanero correspondiente, estaremos dando información a través de los canales oficiales de la administración aduanera sobre el contenido de las mercancías de importación hasta concluir con su proceso de nacionalización. Reiteramos el compromiso del Gobierno de la República del Presidente Juan Orlando a través de todas las instituciones involucradas en la cadena logística para trabajar con agilidad y el compromiso y poder garantizar con toda la transparencia posible el ingreso de todos los productos y también equipos de primera necesidad para hacerle frente a la emergencia COVID-19, así como brindar toda la transparencia posible en el manejo de la información y actualización de este tema de interés nacional. Muchas gracias.